¡Suscríbete al canal! 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 Y pues, esta no va a ser la excepción, no seas así, no seas así, aguanta, aguántame las carnes, creo que no tenía armadura el vato, pero se ve que es pesadito, se ve que le gusta jugar ahí a los niños héroes, a los niños grandes, ¿qué estás haciendo amigo? Que no sabes que te puedo llegar por aquí arriba, y si te llego por aquí arriba, eres historia bro, así de fácil, quedamos tres en la partida, bien, esto se puede tornar un poco difícil, pero la verdad yo estoy enfocado, necesitamos encontrar a los otros dos mains, y espero que no sean team, o sea, como sea, Como sean team, en serio que podemos decir que la partida está arruinada, bueno, vayamos para el centro, ya hay alguien en el centro, men, nos acaban de ganar, nos acaban de informar que ya hay alguien en el centro, y que ese vato, el que está en el centro, es el que va a ganar, no me crees, no me crees, quédate a continuación, madre mía compañero, Vamos a llamar su atención, vamos a hablarle, ey, por aquí men, aquí me encuentro, aquí estoy, ven, a saludarme, ven, a recibirme con un fuertísimo, y calurosísimo, aplauso, porque, bro, sin ningún tipo de problemas, bueno, creo que él puede llegar más arriba, De hecho, está ahí, no, uff, podemos subir más, podemos subir más, podemos subir más, y de hecho, si llegamos ahí arriba, podemos equiparnos con los cofres que están ahí, Entonces, ahora sí, sería una batalla justa, sería una batalla completamente de honor, pero, bro, yo no veo el final de este camino, larguísimo, no puedo llegar ahí, de una manera tan sencilla, Sinceramente, no sé por qué nos subimos tanto, o sea, nos va a costar demasiadísimo bajar, no lo pensé, ni siquiera diseñé bien ese plan, y no hay nada aquí, bro, no te pases de lanza, bueno, podemos encantarnos algo, ¿no? Igual, bro, mira esto, mira esto, mira esto, ¿Gané? No gané, eres fin el humano, No, peleaste contra el lich, y lo derrotaste, Pudiste contra Glob, Pudiste salvar a U, Pudiste viajar por tierras muy lejanas, Con Jake el perro, Pero no está aquí Jake el perro, así que, pues, bro, esta historia continuará, Mira, desde aquí lo voy a tirar, No sé si gané, No, 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 no gané, no gané, o sea, la verdad, no sería nada justo que ganara yo esta partida, en serio, se quedó la guiada ahí, Qué cagón, Bro, no seas así, no seas mal hablado, Y sabes que te puedo tirar desde una altura más mayor, Por ahí, Estás perdido, Ah, o sea, el bro es water drop y todo, No me vas a matar, pero si pasas por ahí, El vato, todo enojado, men, A ver, fin del humano, ¿Por qué estás aquí arriba? ¿Por qué te da miedo? ¿O por qué? Sinceramente, uff, Mira que soy tan tonto, En serio, soy tan tonto, Que voy a llegar a decaerme ahí, Santísimo Dios, Acabo de explotar el demonio, bro, No te miento, Algo explotó, Creo que el vato se enojó o algo así, Mira, está aquí, Se va a comer toda la lava en su cara, Bro, Ahora sí, ¡Funcionó el plan, bro! Ay, no me la creo, Pues bueno, gente, Somos fin del humano, Ganamos dos partidas con esta hermosísima skin, Espero que les haya gustado el video de hoy, Ya saben que si les gustó, Me pueden regalar un grandiosísimo like, Comparte el video para que más gente nos conozca, Y, pues bueno, gente, No más que decir, Yo soy Kilo, Y nos vemos, Hasta la próxima, ¡Adiós! ¡Adiós!